bueno y usted se acuerda del caso de jonathan nolasco ahí en puebla en las lomas de angelópolis el padre de este muchacho que se llama patricio que agredió a jonathan nolasco carlos pereira bueno este vídeo muy muy visto que nosotros no lo vamos a reproducir aunque no es un vídeo pues del todo grotesco o violento las normas comunitarias en youtube y en tiktok y en otras redes sociales pues son muy severas son muy fuertes y esto nos impide ponerle el vídeo pero pues si usted lo quiere ver está en twitter en google sólo basta con que le ponga jonathan nolasco lomas de angelópolis usted va a poder ver el vídeo el vídeo pues se ve en el momento en el que discute patricio con este muchacho que trabajaba o trabaja como guardia de seguridad en el fraccionamiento lomas de angelópolis en puebla bueno pues resulta que el padre de este chamaco carlos pereira dijo que ya su hijo no está en el país y se fue a estados unidos luego de ser exhibido en este vídeo por las agresiones contra el guardia de seguridad llamado jonathan nolasco ahí en puebla en entrevista para imagen noticias puebla carlos pereira confirmó que mandó a su hijo patricio ahí a california donde se quedará por tiempo indefinido con unos familiares con el fin de protegerlo de posibles agresiones derivadas de la gran exposición del caso así lo confirmó el padre de patricio pereira en el caso de mi hijo lo mandé a california que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y bueno durante la entrevista este medio carlos pereira justificó el actuar agresivo de su hijo sea el papá de este muchacho está diciendo que él ve con buenos ojos que su hijo patricio le haya dado una paliza a este muchacho de seguridad jonathan nolasco en el fraccionamiento lomas de angelópolis dice según este señor del de este muchacho chamaco agresor el guardia de seguridad en días pasados había tenido una mala actitud en su jornada laboral al contestar y hacerle el levantamiento de la pluma para acceder a la zona contó que el pasado lunes 27 de noviembre cuando se registró la golpiza el guardia de seguridad trató mal a su hijo patricio al dejarlo esperando durante un lapso de 15 minutos bajo el argumento de que no servía la pluma ni la tarjeta hasta que dijo lo desesperó desesperó a mi hijo y por eso le dio una paliza a este señor a este muchacho jonathan nolasco por haberle contestado de una mala manera levantando la pluma de mala manera se le dijo que no hiciera eso hasta que pues el niño explotó en hoy se le dio una paliza claro el da el visto bueno cómo es posible que los papás puedan dar el visto bueno a las agresiones jamás la violencia va a ser la forma en la que se resuelvan o se diriman estos asuntos de verdad muy mal por parte de este señor de contestar de esta manera de pues digo no dijo claramente avalo la actitud de mi hijo pero dijo desesperó a mi hijo por eso lo golpeó y para que no lo estén molestando lo mande a eeuu qué onda con este tipo de contestaciones muy cañón en el caso de pues le decía de jonathan nolasco jonathan nolasco recuerde usted que es el muchacho que trabajaba como guardia de seguridad ahí en este fraccionamiento exclusivo en puebla vino este muchacho pereira pues que porque le contestó mal lo vio feo lo golpeó y se hizo una explosión un escándalo en twitter un escándalo en redes sociales y bueno pues así las cosas continuamos y bueno pues así lo haces y bueno pues así lo haces y bueno pues ya 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 lo haces